Hoy es el cumpleaños de Tamara Entonces... Le tengo una sorpresilla preparadas ¿Quieres que te dé una cosita? Una cualquiera ¡En serio! Déjame el otro... O sea... Lo necesitaba, te lo juro El mejor regalo que me ha podido hacer mi marido ¡Años feliz! No me juzgo Lo que quiera Buenos días Me pilláis en la cocina Porque tengo que hacer el desayuno a Martina Para ir al cole Y aprovecho y os cuento Pero si os dejo aquí apoyadas Ahí, perfecto Pues... Hoy es el cumpleaños de Tamara Entonces... Le tengo una sorpresilla preparadas Así que... Lo primero que voy a hacer ahora Que voy a ir a... Voy a ir a llevar al cole de Martina Que ella descanse Y de camino corriendo voy a ir a Mercadona Porque a ella le encantan unas apoletanas que hay Perdona, eh Que me pido los ojos que me acabo de despertar Que... Estoy súper contento O sea... De que sea el cumple Tengo todo el día libre Ayer tuve el día libre Y prepararé ese par de cositas Así que... Genial, porque además como veníamos de la nieve Tenía que preocuparme de hacerlo todo En un día Así que... Buah, tengo muchas ganas además Porque... La cosa... Bueno, lo vais a ver ahora O sea... No lo digo por si lo oye No por nada Porque ahora lo vais a ver Entonces... Joder... La cosita que... Le quiero... Dar... Es muy chulo Así que... Nada... Desayuno... Bueno... Desayuno... Hago el deseo... Hago el deseo... Porque yo he desayuno... Hago el deseo... Hago el deseo... Desayuno, Martina... Despierta Martina... Me la liara... Como siempre... Nos vamos al cole... Y voy corriendo... Martín... Vamos al colegio... Al colegio... ¡Ay! Ay, esas cosas... Vaya Rapunzel Mà, chuli... Con pascal... Con pascal... Hoy... ¿Qué pasa? Hoy es un día importante... ¿Por qué? Porque... El Muy bien, ¿y la has felicito ya? ¿La has felicito ya, sí o no? Vamos a andar, loquita ¡Me cago en mí! Ya verás tú, como va allá para allá ¿Puedo esperar que aquí hay coches? No hay coches Mi cachis Venga Venga Ábrete coche, gracias Pues ya he dejado A Martina en el cole La verdad es que la tía Llega Se porta regulera Y cuando va a entrar al cole se porta súper bien Y me sigue dando pena Después de año y pico Dejarla en el cole Y volverla a casa Así que increíble Cosas de padre De padre lloros Como digo yo Que lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ir a lo de Mercadona No tiene nadie Pero aquí papis y mamis Decía A comprar las napolitanitas esas Y un zumito de naranja natural Voy a apretar un poco aquí Perfecto Para que también tenga un desayunito guay Luego Vamos a salir con la excusa de que le he dicho a Tamara que teníamos que comprar una cosa No le he dicho que cosa Yo creo que no se la ha tragado ni de Que no se la ha tragado ni de coña Sinceramente Creo que ella sabe que es para algo de ella Pero bueno No sabe exactamente el que Y la cosa que le he preparado Por cierto es Lo lleva pidiendo durante todo el embarazo Y nunca va Y es Ay me como el semáforo Lo lleva pidiendo durante todo el semáforo Uy De hecho lo tengo yo aquí debajo Aquí Este sobrecito Y un masaje para una embarazada Que la tiene cita a las once y media Le van a dar una hora y cuarto de masaje La verdad es que me da un poquito de envidia Yo también quiero una hora y cuarto de masaje Pero si no estuviera Mía No nos hubiéramos dado el masaje juntos Pero estando Mía no Me voy yo Aprovecho Me voy con Mía Compro una tartita Que he pensado que no voy a comprar tartita Que voy a comprar unos cupcakes Porque a Tamara no le gusta la tarta Entonces digo Pues unos cupcakes estarán bastante bien Y Y unas pelitas Para comer creo que no hacemos nada Bueno creo no Para comer no vamos a hacer nada Bueno lo vais viendo Pero Tengo ganas Tengo ganas de que vea también los regalos Que los tengo en el maletero del coche Así que Así que nervioso Y deseando La verdad Fíjate que yo normalmente No soy muy ansia Para dar los regalos En el sentido de que Porque no aguanta Porque quiere dárselos ya Y yo para esas cosas Para nada eh Todo lo contrario Siempre soy muy paciente Y espero y tal Así que Genial Felicidades ¿Qué tal? Pues bien Maquillándome ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya? 26 años ¡Oh! Te salió aquí una arruga Ahí tienes la arruga No pasa nada No me preocupa Pero vamos Como 26 años No se cumplen todos los días Me he hecho Este Este maquillaje De boda Sí Para el día a día Está muy bien Sí, no Porque mi marido Me ha dicho Que vamos a algún sitio No sé qué Así que digo Bueno Pues me arreglo No, vamos a comprar Una tarta a Tamara ¿Ah sí? ¿Me has dicho eso? Sí, ahora mismo ¿No me lo has dicho? Sí Pero bueno Está bien que vaya tan guapa Una ¿Qué se pone buena? Ah, por cierto Se me había olvidado deciros Que hoy También es ¡El cumpleaños de Tamara! ¡Cumpleaños! Menos mal que solo llegas a este botón Así es todo Dile, coche, ábrete Díselo, mía ¡Me cago en! Sí, cuchufletillas 26 años Ya Madre mía Y me conocisteis Algunas con 21 Fijaros Cinco añitos ya Madre mía O sea, hoy hace Hoy cumple el canal Cinco años Cinco años Que abrí el canal hoy Madre mía, cuchufletillas O sea, estamos ahí De doble aniversario Increíble ¿Qué dice esa? ¡Camera! ¡Mira! ¡Camera! O sea Qué guay Qué guay, qué guay Sí que es verdad Que al principio No subíamos Ni la mitad de los vídeos Que subimos ahora Sí, era un hombre Pero, ojo Que lleva el canal Pues eso Fue Cinco años ya Así que nada Vamos a Por una tarta Dicho Jonathan Que luego tenemos Que venía a por Marte Alcol y todo O sea Al fin y al cabo Hoy es martes Y es un día Normal y corriente Aunque es mi cumple Y 26 años No se cumplen todos los días Pero es un día No ha caído Un fin de semana Yo tampoco Yo tampoco Tuve esa suerte Si te sirve con suerte No, no pasa nada Tu cumpleaños Ha ido el sábado Amor Pero trabajaste Sí, pero eso Me refería Así que nada Ya os iremos Contando No sé si Jonathan nos ha contado algo Claro Pero Estoy súper emocionada Porque Mañana os contamos Pero mañana tenemos Un día súper completito Tenemos que ir al hospital Y ver al bebé Tenemos que hacer Un montonazo de cosas Así que estoy súper contenta Yo estoy de vacaciones Sigo Sí Y eso Estoy súper contenta también Porque Jonathan Está de vacaciones Oye A lo mejor Ya te quedas de vacaciones Y lo juntas Con la baja de paternidad Yo creo que no Entre nosotros Nosotros y los amigos Hemos dicho días de parto Sí, es verdad Mira Diana ha dicho El 24 De De febrero Yo estoy entre el 22 Y el 28 de febrero Yo he dicho Tú has dicho El 2 de marzo Moisés ha dicho El 2 de marzo también Sí Y Francisco Dijo el 20 yo creo Y Rebeca No, dijo el 18 Ah, y Rebeca Y Rebeca dijo Solo que la 39 semanas No dijo día Creo, vamos Recordar Que solo dijo 39 semanas Ahí dijimos A ver quién aciertará Así que No sé Veremos a ver Tamaridi Si a tú Así que Venga Que a las 11 y media Tienes que entrar ¿En serio? Sí Es para embarazada Vale Te va a hacer solo presión Y vas a estar sentada No vas a poder estar tumbada Vale ¿Y qué hora es? Ya a las 11 y media Por eso te estoy dando vueltas Por parla Y yo te Hay un papel Hay no sé qué No sé cuál Vale, vale Pues me voy a dormir Nada, vida Luego te recojo Vale ¿Cuánto tiempo es? Creo que hora, hora y cuarto Vale, genial Joder, ojalá me sobran a mí Hora, hora y cuarto Me va a venir muy bien Te quiero, mi vida Deja la chaqueta Muchas gracias ¿Te gusta? Sí, un montón ¿De verdad? De verdad Te lo prometo Adiós Tamariti Te digo Ahora vamos a ir a la tienda de cupcakes Y voy a llamar a una amiga Que me está llamando Para comprar el regalo de tamara Me imagino Llámame tú Déjame el otro 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 Vale Esto falló tanto como acierta O sea Que te quiero decir Que no es que Lo noto más regularizo en esta Y eso sería Que es Ese es el Niña ¿Para quién es un mía? Para mamá ¿Para mamá? ¿Que sí? Por su cumpleaños Vaya que hay más chulos De Oreo No corras, hija Porfa, no corras Vas andando muy rápido, tía Se va a caer, cariño Increíble Increíble Con chufletillas Increíble Estoy En total Tengo que decir que ya he terminado De hacer un par de De cositas Y estoy esperando aquí En la puerta Donde el mensaje Son la una Hace una hora y media Que ha entrado Y aquí no sale nadie No sé Pues mira Sabes que cuanto más tiempo Este mejor Sabes Pero la espera Se hace un poco aburrida Quiero grabar Cuando salga Y me siento un poco rollo Paparazzi Aquí en un coche Con la cámara Esperando Para enfocar O sea La has visto pasar por ese circulito Así que Mira las zapatillas La he visto Mira No creo que se vea Pero ahí Ahí se ve una zapatilla Ahí la veis Ay super bien ¿Sí? Estoy bueno Estoy ahora mismo Increíble No me duele la espalda Nada Ni gotica Bueno Mañana a lo mejor Estoy Me ha dicho que Reventada ¿Qué onda? Pero Ahora mismo Bueno La espalda al principio Ha sido mortal ¿Eh? O sea Sí Me la tocaba y me dolía Sobre todo La zona de los lumbares O sea Mortal Pero luego Ha estado ahí Toqueteándome la cabeza Mira como me salió La cara Que digo Madre mía No sé ni para qué me desmaquilló Mira qué te he dicho No me has avisado A ver No Si no vaya sorpresa O sea Que muy guay ¿No? Sí Super bien Me ha toqueteado las manos Los pies Ay los pies Con lo que te sudan No pues No tenía Si te toca la pantorrilla Voy para allá O sea Esa ha sido súper O sea Me he quedado como Te lo juro A veces tenía la sensación De que estaba dormida Cuando me ha empezado A toquetear Súper bien Pues nada Ahora mantener El de ese nivel De relajación Ay me ha dicho Porque este hombre También me hizo lo de La técnica esta De acupuntura Que era para que Mía se girase Que al final se giró Que ya os lo contamos Bueno pues Me ha dicho que También hace una técnica Que si a las 40 semanas No te pones de parto Como que él Él te ayuda Te la ayuda Así que le he dicho Bueno pues si a las 40 No me ha puesto Vengo O sea Lo necesitaba Te lo juro El mejor regalo Que me ha pedido Hacer mi marido Encima ha estado Un montón de tiempo Pero si llevamos aquí Desde menos 20 Diciendo Venga que va a ser Ya mía Y son la 1 y cuarto Has estado Casi 2 horas 1 hora 45 Sí Bueno Ha tardado un poquito En meterme Pero Yo que sé En plan 15 minutos No ha tardado más Pues has estado 1 hora y media Y me dejo 1 hora 1 hora y cuarto Como mucho Guau Increíble chaval Genial Cuanto me alegro Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una bici? No ¿Será una bici mamá? No ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! ¡Wow! Madre mía Como te has pasado ¡Wow! Que me huele La caja ¿no? Que me huele Este papel Sobre todo Me encanta O sea Esta paleta La quería Era ansia viva Lo que tenía Esta paleta De De maquillaje Sí De rostro Es Chicas Habéis acertado Martín Esta no se toca Es preciosa Bueno Bueno Martín Está asesinada Con que vayamos A jugar a los bolos Así que pese a que mamá No puede Como Martín Ha organizado esto Pues nada Ya tengo al bebé Mucho fletillo Eso Sí Al final ¿Qué es Tamara? Esa niña Como al final no puede Y pelona Como yo la sabemos hacer Como Martina quiere Pues nada Lo hacemos así Como que Martín ha organizado el plan Pues sí Lo que os comentábamos antes Hoy al final Es martes Así que Vamos a ir a los bolos Vamos a hacer así Un plan Tranquilo Pero fuera de lo común Porque es mi cumpleaños Y ya está Y estoy súper contenta Con mis regalitos Sí Ya he usado el colorete Y me encanta Y ya está Muchos fletillas Ahora van a jugar Las niñas realmente Porque yo encima Estoy teniendo Bastante molestias Esta tarde En la zona De bajo vientre Y no me quiero No quiero coger peso Ni esforzarme Ni nada Quiero estar tranquilita Así que Van a jugar Ellas hoy Vamos amigos Martín Ayúdame Hay que tirarla para arriba Que ha ganado A los bolos Mía Bueno mamá Supercampeona No me opuso Lo que quiera Estos no son zapatos Como que no son zapatos Así de maripaz Cachis Te he pillado Si me ha dado muy obvio Ya lo tiene ¿Sí? ¿Te tiene? ¿Te gusta? ¿Cómo? ¿Qué susto? No, qué bonito ¿Te gusta? Mírales Mírales superbonito Talla Son tallas únicas ¿Vale si te lo hacen? Te lo hacen a medida Son tallas únicas Y si yo te lo hacemos A la más pequeña medida Es más Te lo pueden hacer Ahora Dentro de tres meses Cambiártelo Las veces que necesites Está bien Porque ahora con el embarazo A lo mejor tiene las manos Suspultas hinchadas Y luego Te lo pueden cambiar ¿Qué será el otro? Me alegro que te haya gustado Marti, ¿tú qué crees que es? Marti Yo que quería que fueran zapatos de maripaz De rico Porque seguro que habéis acertado Cuidado Ah, pues no No es pa'l Johnny No es pa'l Johnny Pa' tan mala, ¿vale? Sí, pero bueno ¿Por qué sea rosita? No, no, no Vuelve súper bien Mira ¿Quieres suerte? Marti Es que son los que me abrimos La de flor de cerejo Guau, huele súper bien Muchísima ¿Te gusta? Sí, sí, un montón La de esa era del regenerador Ay, yo que sabía un montón Yo he mirado Y eso es más me gustaba Miriko, ¿te ha gustado? Las de flor de cerejo Te ha gustado los regalos de mami Esa de flor de cerejo Sí Esta es la crema Bueno, mucho gusto Ya estamos en casa Realmente hoy No sé ni lo que he grabado Porque Creo que se ha encargado hoy más Jonathan De coger la cámara y grabar Que yo Y Martina ya está durmiendo Porque mañana tiene cole Aparte Hemos cenado Y nos hemos venido directamente a casa Porque mañana nosotros También tenemos un día Súper movidito Y tenemos que hacer un montonazo de cosas Y... Por cierto ¿Qué os ha parecido Que me adivinas En el sexo del bebé Con lo de las pulsaciones? A ver Es una... A ver El mismo lo ha dicho Que fue hecho tantas veces Como acierta Sí, o sea O sea que... La prueba del bicarbonato O lo de la cadena Y todo ese tipo de cosas Al final Te lo tomas como un juego ¿No? Pero me ha parecido Súper curioso Porque me ha dicho Que por el lado derecho Sí, como... Como que si pasa más Flujo sanguíneo O algo así Es el yang Y es niña Y por el izquierdo Es el yin Y es niño Una movida súper extraña No la había escuchado En mi vida Decidme alguna de vosotras Si alguna vez Os lo han dicho O os lo han hecho Y se han acertado Porque me parece Súper curioso Por cierto También hice una encuesta En Instagram En el que Os preguntaba ¿Qué creíais que era el bebé? Si niño o niña Y como el 77% O cosas así Dijisteis que creéis Que es un niño Pero por aquí Por YouTube No lo había hecho Y sé que hay gente por aquí Que no me sigue por Instagram Cosa que está muy mal Porque allí os voy actualizando Y... Allí pues Eso Me seguís más En mi día a día Pero bueno ¿Qué creéis que es? ¿Niño? ¿O niña lo que viene? No sé Decidme ¿Qué pensáis? A ver Yo no creo mucho Lo de la forma de la barriga Y todo ese tipo de cosas Ni... Porque estés más guapa Menos guapa Porque creo que eso va En la constitución De cada mujer ¿No? Y la barriga Yo creo Que si eres una mujer Más anchita O ya has tenido Embarazos anteriores Y tal Pues al final Las caderas se ensanchan Y la tripa es diferente ¿No? Pero yo que sé Me parece muy curioso Que muchas de vosotras Digáis Pues es que mi abuela Hacía tal Y siempre acertaba O en mi familia Es tradición Hacer tal Y siempre acierta Me parece súper curioso La verdad Así que bueno Que nosotros hicimos Las pruebas estas Del... De lo del sexo del bebé Que hicimos La del bicarbonato La de la tabla maya La de la tabla china La de... La cadena La del tenedor Y la cuchara Hicimos un montón Y... Casi todas creo que salieron niño Pero ya sabéis Que yo en esas cosas No creo mucho Así que Es toda una sorpresa Que emociones Que ya queda tan poco Para saberlo Que de verdad que Estoy súper emocionada Pero a la vez Estoy como ansiosa Ansiosa ya Porque llega el día Y saberlo Lo prometo Y mirad No sé si os lo he enseñado Mirad Me han regalado Mis amigos Esto De The Rituals Que lo voy a estrenar Ahora mismito Que me voy a pegar Una ducha Que bueno Que va a causar furor Me encanta Porque son cremas Esfoliantes Buah También me han regalado Este anillo Que mirad Que bonito es Es precioso Es súper finito Lo puedes llevar En tu día a día Que es como a mí me gusta Luego Luego me he cogido Una esponjita de estas De The Real Technique Que me gusta mucho Y la mía ya estaba Asquerosa Asquerosa Luego esta es la La paleta Que me ha regalado Jonathan Por mi cumpleaños Que nos la he llegado A enseñar Y es que es Súper bonita O sea Es que Esto es una joya Bueno Para quien nos guste El maquillaje Es que esto es una joya Mira Que bonita Por favor Un packaging tan bonito Las cosas de Too Faced Es que flipante Mirad Por favor Que joya Y como huele Por favor Cuando lo abrís Estos son iluminadores Que este sin duda Es Precioso O sea Mira Estos son coloretes Que este colorite Me parece Preciosísimo Para ahora Para otoño Invierno Y estos son Bronceadores No os pasa a vosotras Que cuando os regalan Cosas de estas Entráis en un modo De ansia viva Por estrenarlo Por maquillaros Y tal Y luego imprimar Que yo la verdad Es que creo que nunca En la vida Me he comprado Cosas de maquillaje Me he comprado Por probar Esta Este set de brochas Que no se que tal irán Esta paleta de ojos Que me ha parecido Preciosísima Y esta se la había visto A una youtuber Que se llama Ratolina Y pigmentaban Y eran tan bonitas Que he dicho Venga Tamara Por 6 euros Date ese cabricho Por tu cumpleaños Y por último Me he cogido Por último Me he cogido este Por último Me he cogido este iluminador Que tiene pinta De ser una pasada Me gusta que ahora Venga Con estos plastiquitos Las cosas De Primar Porque antes Te encontrabas Todo manoseado Y como también Gracias mi vida Nada Para hacer un día Muy bonito Mira Tú sabes que La cumpleaños de mamá Preciosa ¿Estás enterada? Mira está mortita De sueño Se va a ir a dormir ya Así que la voy a dormir Y me voy a duchar Vale Pues nada Cuchofletillas Que muchísimas gracias Por estar ahí Por estar el día De mi cumpleaños Y celebrarlo Junto a vosotros Que espero que os haya gustado Mucho el vlog de hoy Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!